Sí, muy contentos. Yo creo que la selección sinceramente ha hecho el mejor partido hasta ahora. Ha demostrado que en los momentos grandes se crece incluso aún más. Y es lo que te he dicho, creo que es el partido más completo que hemos hecho. Hemos merecido marcar más goles, pero al final un gol de Puyol nos mete en la final y mira, estamos pues resultantes, ¿no? La verdad es que ya habíamos hecho historia, pero esto de verdad es hacer historia. Vamos a jugar por primera vez en una final y esperemos que la consigamos ganar. Impresionante. Ha tenido un papel secundario hasta hoy, bueno, hasta el día de Paraguay, pero es lo que estamos, lo que venimos diciendo, ¿no? Aquí estamos 23, cualquiera que salga hace buena esta selección y hoy ha sido Pedro, otro ya será otro, pero lo importante es que nos reforzamos y estamos en la final. Sí, muy contentos. Ya te he dicho, nunca en la historia de nuestro país había pasado esto. Tenemos un grupo que se lo merece todo, que está trabajando para todo esto ya desde la Eurocopa y es muy difícil llegar aquí. Nunca lo habíamos conseguido y estamos muy contentos. Totalmente, queremos más. Está claro que estamos muy contentos con disputar la final, era nuestro objetivo, pero ahora queremos ser campeones.